Hola amigos de Sportnet, me encuentro con el coach, head coach, el ganador de la categoría ponis, él dirige al equipo de Bucaneros, él es Abel Ortega. Coach, ¿qué mejor regalo que darle a Bucaneros en sus 50 años que un campeonato? ¿No cree así? Este, sí, definitivamente, yo creo que lo más importante es cuando una institución cumple 50 años, llega a un punto máximo en su trayectoria, que tu categoría más grande sea campeona, pues creo que es como la cereza del pastel. Exactamente. ¿Cómo iba el partido? ¿Difícil, complicado, apretado? Yo creo que en verdad no debimos de habernos complicado tanto, al final nosotros mismos nos complicamos, hicimos el fútbol, hicimos castigos y bueno, al final la verdad el equipo era un buen equipo, salieron a jugar como saben, los chavos tienen mucha confianza en sí mismos y yo creo que el fútbol lo tienen y al final eso fue lo que nos dejó adelante. ¿Qué fue lo mejor de toda esta temporada? Yo creo que ver a los chavos unidos, verlos como una familia, el verlos creer en un mismo objetivo, yo creo que para mí es lo más importante. ¿Un mensaje para tus muchachos? Que yo creo que esto es para toda la vida, que lo valoren y que lo gocen todo su vida. Ok, Coach, muchísimas felicidades y gracias.